¡Eh! ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa gente? Aquí estamos con los 10 tops más rotos del meta actual, ¿vale? Los más rotos en este parche, por así decirlo. Eso sí, antes de seguir, deciros que no os estoy obligando a jugar con estos 10. Solo os comento 10 campeones que están bastante rotos en el meta actual, ¿vale? Y antes de seguir, daros las gracias por el apoyo que recibo con el tema de los likes, los comentarios y el que compartáis mis vídeos en redes sociales y si os entro vuestros amigos, se agradece muchísimo. Y antes de seguir, deciros que de estos 10 campeones, tengo guías, si no con todos, con casi todos los campeones y con los que no tengan los ID Hacienda, así que me los dejéis en los comentarios. Aún así, podéis buscar en el buscador de mi canal, pues ponéis el nombre del personaje y os miréis alguna guía que tengo por ahí o algún gameplay incluso. Dicho esto, vamos a ir con los 10 campeones que veo así que están bastante rotillos en top. Vamos a comenzar con Garen. ¿Por qué comienzo con Garen? Porque es el campeón más fácil del juego. Toda aquella persona que le guste la línea de top y no sepa con quién jugar y quiera ganar o aumentar las probabilidades de ganar y tal, piensa a Garen. ¿Por qué? Porque es el más fácil del juego. Es que es el campeón más fácil de todos los campeones que existen en el juego, ya no solo de top, sino del juego en general, es Garen. Y quitando eso, está bastante roto. Ahora mismo tiene un winrate bastante alto. Y luego, ¿por qué está tan roto Garen? Porque es muy tanque, o sea, se aguanta un huevo. A la par mete un huevo también de daño, hace mucho daño. Y encima farmea bastante bien. Luego tiene el tema del silencio, con lo que corre un montón y encima te silencia, que un silencio jode muchísimo a casi cualquier campeón del juego. Y luego tiene una ulti para deletear, una W con la que aguanta mucho, una paseada con la que aguanta un huevo en línea. Digamos que a la hora de farmear, farmea muy bien, porque farmea muy rápido. En medio de una teamfight, pues aguanta bastante y quieras que no hace daño en área, con el tema del aire, tenemos ese modo peonza y a hacer daño a todo el mundo sin casi cliquear. Digamos que es un campeón muy fácil y ahora mismo, digamos que las estadísticas básicas del campeón son muy altas. Digamos que en cuanto a daño, vida, resistencia mágica, armadura, está bastante más elevado que otros muchos. Así que por eso aconsejo a Garen, ¿vale? Vamos a ir ahora con otro campeón que está muy roto en top, que es Jax. ¿Por qué está tan roto Jax en el meta actual? Además, a ver, si ahora mismo siempre está roto, ¿qué coño? Jax a mí me empieza a un campeón en el 1 contra 1 muy bueno, en el 1 contra 2 muy bueno y en el 1 contra 5 muy bueno, ¿vale? A ver, ¿por qué es tan bueno? Por el tema de la E. Encima hace poco en un parches anteriores le maximizaron el tema de la E, que es el puto stun S de los huevos. Y ya no solo el stun en área que tiene, sino que encima con la habilidad esa bloquea mucho daño, mucho AD. Cosa que viene muy bien, sobre todo en top, que suelen ser campeones AD y en el equipo enemigo siempre suele haber ADS. ¿Vale? Sí que es verdad que pueden ser todos APs, pero se suele dar más el equipo full AD que el equipo full AP. Al menos yo así lo veo, pero vamos, quitando eso. Tiene el tema de la E, tiene muchísima movilidad gracias a la Q, puede saltar a un ward gracias a la Q, a un minion o a cualquier objetivo, o de igual que sea, por lo que puede saltar muros. Y entonces le es fácil, o bien jugar agresivo o bien jugar defensivo, y para escaparse o bien para alcanzarte. Luego tiene el tema W, que puedes hacer cancelación de animación, puedes meter un básico W en 0 coma. Luego tiene mucho daño y una ulti que le hace aumentar más o menos la resistencia y se aguanta un huevo. Digamos que es un personaje bastante roto, y el Edkin llega un momento en el que se cura tanto y mete tantísimo daño, que es que es invencible. Y cuando crees que le vas a matar, no le matas por la puta E. Encima tiene daño, encima es un stun en área, no es solo un stun a un campeón, sino un stun en área. A los que estén de abajo tuya, pero coño, tiene un cierto circulito y tal, quieras que no, pues terminas stunando a más de uno gracias a la Q, que es el salto. Así que digamos que está bastante completo, para romper infraestructuras es increíble, porque la W también funciona con infraestructuras. Así que sí que se verá que no baja el CD, pero el efecto de la W sí lo hace. Así que puedes hacer básico W y quieras que no, rompes ante la torre. Y luego que el simple hecho de la pasiva termine golpeando súper rápido el campeón. Así que terminas haciéndote bastante tanque, hace muchísimo daño y roba bastante vida. Así que vamos a verlo con el tercer campeón, y es el que siempre nombro en top, y es el más roto en top. Y es daños. ¿Por qué está tan roto por todo? Vale, a ver, para empezar es un campeón que es tanque, mete un huevo, se cura un huevo, y encima revienta a cualquiera. Y ese sí que es perfecto, contra un 1 contra 1, es perfecto con un 1 contra 2, es perfecto con un 1 contra 3, en team fight hace un huevo, y etc. Tiene el tema de la pasiva que son las hemorragias, que ya solo por eso te mete un huevo de daño. Tiene el tema de la Q, que se cura un huevo. Y cuanto más campeones de con la Q, que es fácil darla, quita más. Luego la W, que es como una especie de básico de gratis que da, y encima te hace más daño y te arrojientiza. Luego tiene el tema de la E, con la que te puede pillar, y no solo a ti, sino a varios a la vez. Sí que es verdad que no tiene mucho rango, pero se nota. Luego una ultimate, que cuando mata a un objetivo enemigo, se le activan todas las pasivas, todas las gotas de sangre de la pasiva de la hemorragia de los huevos, y puede seguir lanzando ultis. Si se vuelve a matar con la ulti, vuelve a tenerla otra vez, por lo que se te va de las putas manos, ¿vale? Es un campeón que tiene demasiado daño. En una team fight, a lo mejor, como mate a uno con la ulti, termina metiendo la hemorragia a 4 a la vez, con una simple Q. Se te va de las putas manos. Para mí es el campeón más roto en top. Sí que es verdad. Yo ahora, habrá más de comentarios que dirán, pues yo a Darius le gano con un simple timo, porque le hago mucho counter, ¿vale? Eso en hierro. Digo, para cuando ya eres muy pro y tal, Darius está muy roto, ¿vale? Las estadísticas no mienten. Sí, lleva como uno de los mejores top, el primero o el segundo. Siempre está ahí, junto con Fiora. Lleva así 15 parches, a lo mejor, o por ahí. ¿Por qué será? No sé, no lo preguntáis. Sinceramente, necesito un nerfeo. Yo opino que le tendrían que nerfear el llamado hemorragia a la pasiva. Ya le nerfearon la Q, le subieron el coste de mana de la E, creo recordar, y tal. Algo le hicieron a W, aunque no me acuerdo bien, pero sigue estando muy roto. Y las cosas como son, tío, es que se anota muchísimo la diferencia. Sé que le puedes llegar a hacer counter y tal, pero las cosas como son. Con Phantamaly y Flash está rotísimo. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de este pinche puto y vamos a hablar ahora de Fiora. Otra campeona que me toca las cojones porque está igual de rota. O incluso un poquito más. Lo único que Fiora sí que necesita jugabilidad. Lo que le pasa a Darius es que, aunque no sepa jugarlo, es como Garen. Aunque no sepa jugarlo, es el puto amo. En cambio, Fiora, yo creo que tienes al menos que aprender a jugar. Para mí es fácil, Fiora en sí es fácil. Pero, ¿qué pasa? Como tienes que estar atento a los puntos vitales y tiene mucha movilidad con el tema de la Q, pues un paso en falso te puede joder. Y luego tienes que tirar la W bien, siempre y cuando justo te vayan a ralentizar o a stunear. Así stuneas. Digamos, a mí me parece un poco más difícil, entre comillas. Dejadme en los comentarios que opinéis, pero vamos, yo creo que así, diferenciando entre Darius y Fiora, yo creo que Fiora es un poquito más complicada de ella, sinceramente. Pero bueno, con esto que os quiero decir, que Fiora está rota de cojones, tiene muchísimo daño, muchísimo, muchísimo daño. Sí que es verdad que a lo mejor no aguanta mucho, pero bueno, no es tanque, pero aguantar aguanta. ¿Por qué? Porque tiene un huevo de robo de vida, encima con la pasiva roba más, encima con la ulti luego se cura y se cura en aria y cura a todas las aliadas, es un puto canteo. Luego en team fight hace bastante, tiene mucha movilidad por el tema de la Q, se está moviendo todo el puto rato sin parar. Luego tiene el tema de W, que digamos que cancela cualquier CC. Si te van a meter un CC y estás atento y te das una buena W, pa la mierda CC. Y si le das el objetivo encima, le terminas stuneando, es un puto canteo eso. Luego tiene el tema de la ulti con los puntos vitales, es fácil dar a los 4, ¿vale? Es muy complicado no dar. Y digamos que en una team fight hace muchísimo, porque encima luego con la ulti termina curando a todos los aliados, y para ser un top, que es muy agresivo, que juega a matar, que no sé qué, encima cura a todos sus aliados, siempre y cuando rompa los 4 puntos vitales de la ulti, y eso, son cosas a tener en cuenta. Luego tiene mucha cancelación de animación gracias a la E, por lo que en un momento a lo mejor se te mete y te mete un burst en la hostia, porque junto con la tema tiene más burst aún, y entonces se te va de las putas manos. Y encima puse súper rápido y rompe las infraestructuras súper rápido. Para mí es un personaje muy completo, muy perfecto. Al igual que Darius, lo único que Darius está muerto, hijo de puta también. Pero me parece una campeona muy compleja. Muy compleja, muy completa. Y no es compleja, pero sí que para gente que a lo mejor es hierro o bronce, de los así bajos, pues, o plata incluso, pues a lo mejor es un poco complicado. Pero bueno, ahí os lo dejo. Vamos a ir ahora con Camille. Sí que es verdad que Camille, una, no tengo guía de Camille en mi canal, que la tengo pendiente, me la habéis pedido, pero he ido trayendo guías, poco a poco la de Shen, la traje hace poco, la de Maokai, pero coño, no puedo ir tan rápido, ¿no? Porque además las guías que hago suelen ser guías muy completas. Me suele llevar mucho tiempo hacerlas. La gente la subestima. La gente dice, bueno, es una guía de 40-50 minutos, es un coñazo, pero es todo el trabajo que lleva detrás, ¿no? Pero bueno, así a la gente. Bueno, con esto os quiero decir, traer una guía de Camille, tranquilos. Tengo una guía de Gane en el canal, una de Jax, una de Darius, una de Fiora, una de los demás campeones que os diga, no me aseguro, pero de Camille no. Bueno, pasa con algún otro que os voy a decir, pero bueno, de Camille no tengo, pero la haré en breve, porque sí que se está jugando mucho ahora y la gente me la está pidiendo, así que tranquilos que la traigo en breve. ¿Qué os quiero decir con Camille? Camille tiene mucha más movilidad, ¿vale? Por el tema de las cadenitas esas, de pegarse a la pared. Puedes saltar paredes gracias a eso. Luego tiene el tema de la ulti, que lo bueno de la ulti es que puedes separar a todos y hacer un uno contra uno contra el que tú quieras. Si tú quieres matar a ese pan campeón, le tiras la ulti y ¡pum! Y a por él a Pincho. Digamos que es perfecta, bustea mucho. Tiene muchísimo alcance porque la cabrana parece que no, pero de repente, aunque esté lejos, gracias al tema de las cadenas y eso, se te acerca en cero coma y dices, ¿qué cojones? Encima hasta así te empuja un poco. Quedas un poco de CC. Luego el tema de la Q se cura y encima te ronetiza. Luego el tema de la W, digamos que luego puede cancelar animaciones, ¿no? Con lo de la patadita. Son cosas a tener muy en cuenta. Por eso está tan rota. Mucho daño, pusea muy rápido, se cura mucho, le pasa un poco como a Fiora. Tiene mucha movilidad dentro de lo que cabe y se cura bastante y hace mucho daño. Pusea rápido y rompe infraestructuras. Y en teamfights es muy buena para matar a uno. En plan, si te quieres centrar en uno, apurar la ADF con Camille. Dentro de lo que cabe, gracias a la ulti, te es medianamente fácil ir a por la AC y reventarle el Lord. O a por el de mid o similar. Digamos que gracias a la ulti no le dejas escapar y entonces las probabilidades de matarlo aumentan. Así que os aconsejo a Camille. Sí, traeré la guía en breve. Seguro. Vamos a ir a Consen. Es una guía que traje hace poco, además. ¿Por qué os aconsejo a Sen? Pasiva, un escudaco de hostia. Aún con el nerfeo que le han metido, sigue estando bastante roto. Yo os lo aconsejo. Sobre todo por el tema de la E, que es el provocar, que está rotísimo. Porque junto con la ulti, tiene una ulti que tú, aunque estés en top, le tiras la ulti a alguien que esté en bot y te le transportas. Encima, mientras canalizan, le metes un escudaco de la hostia, el que esté en bot, por ejemplo. Y encima luego te teletransportas y ya puedes tirar la E y demás. Pasa una tontería, pero el tema de provocar, terminas provocando luego, no sé si son dos segundos o dos con algo. Es un huevo de tiempo. Y encima puedes provocar no solo a una persona, sino a todos los que pillas. A lo mejor no tiene mucho rango, pero bueno, en la guión lo comento. Hay un truco con el E-flash con la que puedes pillar a más de uno. Y se nota bastante. Sinceramente, es un combo de la hostia. Y sinceramente, para ser un campeón que es full tanque, mete un huevo. Es como, ¿qué cojones? Porque Sen sí que es tanque, full tanque. Pero mete un huevo. A lo mejor te pilla la tía Mari y ya solo con eso metes que flipas. Porque tiene los tres básicos maximizados. Es que parece una tontería, pero se notan que flipas. Luego tiene el tema de la W, con lo que encima te escudas a ti. No te pueden hacer daño físico y tal. No te pueden hacer nada. Y encima bloqueas también daño físico a un aliado. Así que si le tiras la ulti a un aliado y luego tiras la W, le escudas, por así decirlo. Parece una tontería, pero es un campeón. Por eso se juega tanto support también. No solo top, sino también support. Porque es un campeón que ayuda mucho a sus aliados. Además de joder mucho y tocar las pelotas, ayuda mucho a los aliados. Así que es un campeón muy complejo. Se aplica complejo en vez de completo, tío. Me acuerdo de dar cuenta. No sé por qué cojones. Luego vamos a hablar de Maokai. También hice una guía hace poco. ¿Por qué está tan rotado Maokai? Tiene muchísimo CC. Llega un momento en el que es imposible que le mates. Para empezar es tanque. Es un tanque que tiene muchísimo CC. Tiene W. Tiene el tema de la Q. Que si te stunea. Que si te empuja y te ralentiza a la par. Que si luego con la ulti también te stunea y encima hace un stune en área. En plan puede dar a varios a la vez. Tiene bastante alcance la ulti. Para empezar. Luego tiene el tema de los pinpollos que también tienen CC. Que también ralentizan los hijos de puta y hasta te siguen correteando. Parece una tontería, pero está bastante roto. Sinceramente. Es un campeón muy completo a la hora de ayudar a tu equipo. Encima luego hace bastante daño cuando vas en top con la build que lleva. Que el full tank termina haciendo mucho daño. Cosa que uno no entiende, pero es así. ¿Por qué? Porque termina teniendo un CD bastante bajo en cuanto a la Q y la W. Y puedes más o menos estar spameándolas. Digamos que cuando tú haces el combo de W, Q o Q, W y tal. Llega un momento en el que cuando estás peleando contra un objetivo puedes alargar mucho el combate. Y terminas tirando a lo mejor dos W y tres Qs y dos pinpollos a lo mejor. Que es el tema de los bichos que lanza. La E. Por eso mismo es un personaje que como te pille es complicado hacerse de él. Porque no deja de CCar, CCar, meter CC, ralentizar, stunear, ta, 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 ta. Y llega un momento en el que dices tío ya déjame y te ha quitado más de... Pues te va quitando vida y de repente pipipipipi. Cuando te quieres dar cuenta ya casi te ha matado. A menos a mí es lo que me pasa cuando me enfrento contra un Maokai. Un Maokai. Y es lo que pasa cuando yo juego con Maokai. ¿Vale? Por eso mismo es un personaje que a mí sinceramente me encante. Es muy fácil de usar. Os lo aconsejo 100%. Si os gusta, suporo, si os gusta top. Yo soy un campeón que aconsejo mucho porque es muy fácil de usarlo. Y yo opino que está bastante derroto. Además tenéis la guía en mi canal. ¿Vale? Con los combos. Y hay combos muy, muy buenos. ¿Vale? Puedes llegar a hacer incluso Insec gracias al Flash y la Q. O el Q-Flash. Pero bueno, eso ya os lo iré comentando. Vale. Siento el parón este tan repentino. ¿Vale? Pero bueno. A mi hermano entra a la habitación para preguntarme una cosita. Vamos a hablar ahora sobre Urgot. ¿Vale? Está bastante roto. Sí que es verdad que no tengo guía de Urgot de mi canal aún. Tenéis algún gameplay, pero es un poco antiguo los gameplays que tengo. Tranquilos porque son guías que tengo que hacer. ¿Vale? Como la Camille. Me he pasado con Camille. Pues este es otro de ellos, Urgot. No tengo una guía hecha, pero joder, es un campeón de la puta hostia. ¿Vale? Digamos que es un campeón que es a distancia, no tiene mucha distancia, pero es que lo bueno que tiene es que en un uno contra uno es bestial. Porque incluso te hace daño solo con moverse. Se va moviendo y te va haciendo daño por el tema de las patitas y las metralletas esas que tiene de los cojones. Luego tiene el tema de la cubo, digamos que tiene mucho CC. Encima luego se puede deslizar hacia adelante o hacia atrás la detonación de terceros de los huevos. Si da un enemigo le echa para detrás. Digamos que tiene bastante CC. Luego tiene el tema de la ulti que encima de ralentizar cuando al objetivo le queda un porcentaje de vida abajo pues lo atraes y metes un miedo en área. Por lo que si lo usas bien con el flash terminas en una teamfight haciendo una locura de la hostia. Y así es que meter el miedo es muy importante. Le pasa lo mismo a Icarim por ejemplo con la ulti. Por eso Icarim jungla está tan rota y por eso comenté a Icarim en los 10 mejores junglas que tenéis en el vídeo anterior que subí y fue ese. Y os aconsejo que lo veáis por eso mismo. El miedo es muy importante por eso también estaba Philestix. Evidentemente. ¿Cómo lo va a estar? Es hijo de puta. Claro. Y bueno, total que Urgo de lo bueno que tiene es que es un campeón que para aguantar mucho mete muchísimo y luego encima como te pillas el ítem este de... ¿Cómo se llama? El ítem que te da efecto desangrado ahora no recuerdo el nombre. Que digamos que te prolonga un poco más la vida te dan como un poco más de timing para regenerar para regenerarte vida y que no te maten tan rápido pues digamos que terminas aguantando un huevo y terminas quitando un huevo. Para pushar está bastante bien para romper línea para romper infraestructuras está bastante bien y en medio de una teamfight no está nada mal por el CC que tiene y además que aguanta bastante. Sí que es verdad que el propio CC le jode mucho pero bueno eso a casi cualquier top ¿no? Casi cualquier top suele... la debilidad de los tops suelen ser eso. O los prender porque le jode las curaciones o el tema del CC porque le inmovilizas y como son tanques pues el inmovilizado les deja... digamos que no les dejas hacer un buen engage comenzar una buena teamfight o cosas por el estilo. Vamos a ir ahora con Nasus. Sinceramente Nasus estaba ahí entreponerlo o no. Nasus está muy roto y sí que es verdad que está muy roto porque yo he llegado a hacer... Tengo una partida en el canal si no me equivoco por cierto tenéis una aquí de Nasus pero tengo una partida en el canal en el que no sé si empiezo 0-3 o así y digo tranquilo chicos porque esto es farmear, farmear, farmear y al final ya veréis termino reventando orto y termino rompiendo todas las torres de mi línea luego en otras líneas rompo todas también y terminamos ganando la partida creo recordar. Es un campeón que su pasiva ya de por sí es robo de vida así que de puta madre. La Q roba un huevo y lo vas stackeando. Tú vas agitando minions, campeones o monstruos o lo que coño sea y vas stackeando o vas una puta Q quitas mil le daño que es como encima después con la ulti el CD de la Q se baja un huevo y encima con la ulti aguantas un huevo más y encima haces daño a nadie. Luego encima tiene un ralentizar que es el rejuvenecimiento que se llama que es la W si no me equivoco que ralentiza un huevo al objetivo luego tiene la E que encima le baja la armadura es como venga tío que cojones tío. Es un campeón que sí que es verdad que se le puede hacer mucho counter en early game con personajes tiradores como Ben Timo o el propio Darius a lo mejor le puede estar como el agarre le empieza a joder y tal pero es un campeón que la cosa es farmear mientras no te mate ni tu farmeas aunque sea bajo torre todo bien vas stackeando y al final llega un momento en el que Batman y tu contento dice a este gilipollas le mata 8 veces le metes una Q a Timo y le hace la vida y dices hostias evidentemente Timo le hace counters y juegas bien con las setas y tal pero llega un momento en el que Nasus es imparable se mete en medio una team fight y va matando a todo el mundo parecen ultis de Darius pero con la Q por eso mismo he añadido a Nasus evidentemente en el osaltos la gente ya sabe que en Nasus lo malo que tiene es eso que si le jodes mucho el early game y no le dejas farmear y le estás jodiendo la partida pues al final no hace nada pero aún así puede llegar a terminar haciendo algo por eso mismo es más del early game por eso mismo intentar no alargar mucho la partida contra un Nasus porque si no te termina reventando aunque vaya mal así que por eso mismo yo lo he puesto en el top porque lo veo así bastante roto y ahora como último campeón porque a ver si es el del décimo ya como último campeón estoy entre 2 y voy a elegir a Singed vale estaba entre Singed o Set Set está bastante roto así que es verdad pero desde que le hicieron el nerfeo digamos que ha decaído bastante yo os aconsejo ese top sigue estando bastante bien sigue haciendo bastante daño luego tiene el tema de lo de la la barra amarilla y la W con el daño verdadero tiene mucho aguante la R en una team fight es bestial y demás pero bueno os lo dejo ahí os comento un poco de los dos vale ese desbueno pues eso lo que os he dicho y demás pero vamos a centrar nomás en Singed Singed sinceramente me parece he preferido meter a Singed aunque bueno he metido a los dos ahí en plan ya que no sabía pues mira meto a los dos y os jodéis 11 de campeones no pero Singed está bastante bien porque es un campeón que la gente subestima lo que le pasa a Singed es que la gente no sabe jugar con él es un campeón muy hijo de puta porque crees que le vas a meter luego no le matas y mientras crees que le estás matando te está matándole a ti digamos que es todo por el puto la puta Q que es el veneno que le va saliendo de la jarrita sí que es verdad que en early game la Q tienes que tener cuidado porque gasta mucho mana pero llega un momento cuando ya estás en el game más o menos que es como que le das a la Q la mantienes activa y tienes tanta regeneración de mana que nunca sacaba y siempre puedes tener la Q activa entonces dejas un rastro de veneno en medio de una team fight parece una tontería pero entre que ralentizas con la W que por los ítems que te pillas también terminas ralentizando con la Q llega un momento en el que el objetivo sin darse cuenta como tú le enganches y le tiras para atrás y se come todo el veneno y sigas correteando y él te intenta seguir su vida va haciendo pipipipipipipi súper rápido y dices qué cojones es lo bueno que tiene Singet ¿vale? aguanta un huevo corre un huevo gracias a la ulti sí que es verdad que el CC lo juega mucho evidentemente como os dije que sea casi todos los topes estos que comento le suelo jugar mucho de CC, pero es un campeón increíble para meterse a full, pillar a uno, le echa para detrás y al que echa para detrás ya está muerto. Esto es como un brazo de blitz, como te pille blitz con la Q, estás casi muerto. Pues esto es parecido con el puto Singed, ¿vale? Digamos que es un campeón que además farmea muy bien porque digamos que se mueve entre los minions, envenena a todos con la Q, con el rastro de veneno que deja y al final termina muriendo. Y encima algún que otro básico de vez en cuando. Luego tiene mucho CC, el tema W que ralentiza un huevo, el tema de la E que te echa para detrás, con la ulti cores que flipas. Digamos que es que aparte un Singed es difícil y alcanzar un Singed es difícil. Y cuando intentas alcanzar un Singed te comes el veneno que va dejando el rastro. Es un campeón un poco extraño de jugar. Sí que es verdad que está el tema también del Proxy Farm, pero yo sinceramente no me gusta el Proxy Farm. Digamos que en su momento ya lo medio nerfearon o la gente ya sabe cómo conterearlo. Aún así, si eres muy muy bueno con Singed, pues puedes sacarle provecho el Proxy Farm, pero no siempre puedes hacerlo. Depende también mucho del jungla enemigo, del jungla de tu top. Depende de muchas cosas. Hay muchas variantes. Por eso mismo el Proxy Farm a mí sinceramente no me gusta con Singed. Nunca hagas y nunca lo hago. Es más, yo creo que nunca. ¿Tengo guía de Singed? No. Pero la tengo que traer, ¿vale? Así que tengo tres guías pendientes que son la de Camille, la de Urgot y la de Singed. Tranquilos que os lo voy a terminar trayendo. Y pues nada más. Siento si el video queda muy largo, pero son 10 campeones. Quizá me extendió un poco, pero bueno, tenía ganas aquí de hablar un poco de más. Así que nada chicos, todo un placer. Muchísimas gracias por los likes, el apoyo que estoy recibiendo últimamente. En serio, que se agradece de corazón. Se agradece también que os veis los videos enteros. Ya tenéis un video también en mi canal en el que se llama Cómo ayudar a un YouTuber, ¿vale? Que os doy 13 cosas con las que poder ayudar a un YouTuber. Es un video que es corto y yo creo que os podría venir bastante bien. Ya no solo por mí, sino por si os gusta otro YouTuber y queréis ayudarles, pues os doy unos cuantos consejos que le vienen bien a ese YouTuber. Así que nada chicos, gracias por leer como os dije. Likes, los comentarios, el compartir los videos con vuestros colegas y eso. Y bueno, más, un placer. Y hasta el siguiente.